No sé Ay, buen día ¿Se hizo lo mismo de atrás? No Sí, 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 no A ver, ponme ahí un momentico Otra vez Sin ti no sé qué hacer Me voy a enloquecer De regresar Te pido perdón Yo sé que te hice daño Pero en verdad te extraño Herirte nunca ha sido mi intención Oh, oh Bebé, perdóname Todos cometemos errores Sé que fui un idiota y la cagué Solo acéptame estas flores Hey Bebé, perdóname Esta noche vuelvo pa' tu casa Resolvamos esto de una vez Que este dolor no se me pasa Sin ti no puedo No